Si bien era esa mente, y no deborases de mi mente Yo te guardo lo que dijo la gente, que yo era un delincuente Te quedaste conmigo, la Rosas Mas Hermosas rodeaban tu castillo Eres la princesa del Corazón Birch Cuando tengo frío, solo en ti me acogío Mi corazón suelo Dime, dime sin miedo Sin miedo Mi corazón suelo piensa en ti Suelo llorar por ti Suelo sufrir por ti Cuánto tiempo tengo que esperar Para tenerte en mis brazos Decirte cuánto te amo De este sueño no quiero despertar Quiero dormir a tu lado Decirte cuánto te amo Quiero que sepas que te anhelo El amor te sienta porque es muy sincero Brilla en el cielo como mil en el de fe Solo me recuerda el aroma de tu cabello Mi corazón solo piensa en ti Dime ¡Gracias! ¡Gracias!